Hola a todos, soy Gustavo, tengo 34 años y como muchos buscaba una manera de poder generar ingresos sin tener que exponerme demasiado. Siempre había escuchado que YouTube era una gran oportunidad, pero me frenaba la idea de tener que aparecer en los videos. Además, no tenía mucha experiencia en la plataforma y bueno, gracias a Monetizatube, que bueno, tuve la fortuna de poder encontrarlo, pues estoy teniendo ya mis canales de YouTube monetizados. Lo que me llamó la atención desde el principio fue la promesa de poder crear un canal rentable sin la necesidad de mostrar mi cara. Y lo mejor de todo es que no solamente es teoría, sino que en el curso me enseñan paso a paso y te van guiando, ¿no? Y sobre todo para poder elegir un buen mercado, un buen nicho y posicionar los videos y construir un canal 100% automatizado. Y bueno, al principio me preocupaba que pudiera ser algo complicado, pero bueno, las clases ayudan mucho porque fueron muy claras, bien estructuradas, además ayudaban mucho las tareas para poder tener un reto. Y bueno, en menos de tres meses mi canal empezó a generar ingresos y ahora estoy escalando a niveles que no me había pensado nunca lograr. Quería también dejarles una recomendación, por allí afuera hay muchos lugares donde puedes inscribirte a otro curso, entonces para que puedas inscribirte realmente al curso correcto de Monetize Tube, te voy a compartir aquí debajo de este video el enlace a la página oficial para que puedas revisarlo y puedas inscribirte. Este curso me ayudó mucho, como les estaba diciendo, más que nada por el acompañamiento, que fueron muchos meses de acompañamiento para que puedas ya arrancar todos mis canales. Y eso fue una tranquilidad enorme. Bien, entonces espero que les haya servido esta recomendación de este curso Monetize Tube. Dale like al video y nos estamos viendo.